Palabra Pastoral de Entresemana Miércoles 18 de Octubre de 2023 Obispo Javier Ábalos Buenas noches queridos hermanos queremos dar a todos una cordial bienvenida a la Palabra Pastoral de este día miércoles nos he dado una palabra que está en Mateo en el capítulo 24 en los versículos 36 y 37 dicen así Pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi Padre más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre Bien queridos hermanos en primer lugar acercamos el corazón de nuestro querido apóstol de distrito de los apóstoles y de los obispos para vosotros en ese sentimiento de amor que nos une a todos allí y hacia nosotros también en la comunidad siempre en cada servicio divino en el ruego en comunión con todos nuestros hermanos en la Iglesia hacemos presente a quienes no pueden estar que por una o por otra situación no pueden acercarse a la Iglesia y también intercedemos en favor de tantas situaciones que tocan vivir por ello es el deseo de corazón que se sientan orados que se sientan amados que se sientan tenidos en cuenta por el Señor y también incluidos en el corazón de cada uno de nosotros que oramos también por vosotros de una manera especial hoy compartiremos una palabra de nuestro Señor Jesucristo donde Él viniendo del templo decepcionado por el comportamiento de los líderes religiosos de aquel tiempo donde ellos colocaban la palabra con mucha dureza con mucha altanería sin ese fundamento espiritual que acerca al Señor acerca a Dios de una manera genuina entonces en esa decepción de nuestro Señor Jesucristo saliendo del templo con sus discípulos ellos le mostraban el edificio y Él mencionó mirando hacia el templo que no quedaría piedra sobre piedra va al monte de los olivos junto a ellos y entonces y continúa esa charla es desarrollado lo que conocemos nosotros hoy como el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo donde Él justamente da esa profecía de que no quedaría la destrucción del templo donde también era mencionado su segunda venida y ante la curiosidad de los discípulos de preguntarle cómo sería entonces Él manifestaba que sucederían señales que antecederían a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo del Salvador como también eran exhortados y guiados a prepararse a estar alertas a estar velando porque allí entra esta palabra que nos es dada hoy para nosotros donde dice que el día y la hora nadie sabe ni los ángeles de los cielos sino mi Padre de la venida del Salvador de la venida del Señor ni siquiera nuestro Señor Jesucristo en esa su naturaleza humana cuando manifestó la palabra podía dar conocimiento de cuándo serían si esas señales estaban manifiestas donde Él decía que iba a haber guerras iba a haber hambruna iba a haber terremotos iba a haber pestes y todas estas señales serían como una antesala de esa venida de nuestro Señor Jesucristo pero tampoco basados en estos hechos que a lo largo de la historia se fueron dando en todo el mundo no se puede calcular a partir de ellos la venida del Señor es por eso que era llevado por la palabra de nuestro Señor Jesucristo que se debía velar y estar preparado y esperar ese retorno que como dice también a continuación más como en los días de Noé así será la venida del hombre recordamos un poquito lo que fue los días de Noé donde también allí el hombre vivía de una manera rodeado de mucha maldad donde sus pensamientos dice la palabra del Génesis estaban orientados en actitud a hacer el mal donde cada uno no prestaron atención no rechazaron ese mensaje de la invitación de Noé para ser salvos en el arca porque se venía el diluvio muchos no lo creían otros no lo valoraban y menos aún aceptaban lo que tenían que hacer para salvarse del diluvio subir al arca esto como conocemos a través de los relatos de la historia sucedió que el diluvio vino empezó a llover y solamente se salvaron Noé y los suyos porque habían alcanzado ese agrado delante de los ojos de Dios en todo su mirando su fe su reconocimiento se dejaron guiar por el consejo por la palabra por ese mensaje de salvación que les será dado a través de Dios para poder ser salvos ante ese diluvio compara ese tiempo de Noé como nuestros tiempos también hoy he dado esto de esta manera es ofrecido el mensaje de salvación hoy están los medios de gracia disponibles para que todos aquellos que quieran ser salvos puedan serlo todos el camino trazado a través de nuestro Señor Jesucristo en los sacramentos en el bautismo en el santo sellamiento en la comunión en la santa cena el poder recibir la palabra el poder ir a buscar la palabra de Dios a la casa de Dios donde también es ofrecido a esa preparación de la novia por la palabra hoy esto hoy esto no creen de ese retorno de Jesús menos el camino para poder alcanzar la salvación es rechazado algunos son cuestionados y también sin duda que esto ha de ser una sorpresa para cuando suceda ese hecho maravilloso que todos esperamos los cristianos la meta de nuestra fe la venida del Señor y que nosotros podemos creer tan cierta que ha de suceder y que ha de ser una sorpresa agradable para aquellos que esperan y se preparan para ese día un día nosotros conocimos la iglesia y fuimos llevados por puro amor y tuvimos la alegría de poder por nuestra fe en Dios conocer a través del servir de la palabra en cada servicio divino esa revelación de nuestro Señor Jesucristo aprendimos a conocer el amor de nuestro Señor y lo que tenía preparado también para nosotros para como sus promesas de vida eterna el poder también esperar su retorno y que sin duda será una a través de esa vivencia que nos acerca día tras día despierta en nosotros ese anhelo por la patria celestial por el retorno del Jesús donde sucede como cuando esperamos a alguien que amamos de la misma manera no vemos la hora de que llegue nos preparamos de una manera especial para poder recibir a esos seres nuestros seres amados para poder estar con él con ellos de la misma manera a nosotros el tiempo de espera del retorno del Señor no está dado en contar los días de una manera exacta a través de cálculos o señales sino que para nosotros es una espera basada en nuestro reconocimiento y nuestra certeza de que el Señor vendrá y que también queremos ir hacia su encuentro con alegría por ello es para nosotros también esa mirada puesta como las vírgenes prudentes que sabiendo que su Señor iba a venir previnieron ese aceite para que cuando viniera la noche tuviesen lo necesario para iluminar el camino hacia el Señor y que esto también nos lleva a nosotros a esa invitación de quedar velando de prepararnos y de qué manera donde proveemos nuestro aceite yendo a la casa de Dios escuchando su palabra recibiendo el obrar de Dios a través de los sacramentos donde podemos en la comunión en la Santa Cena poder fortalecer nuestra vida espiritual nuestra comunión con el Señor donde también a través de poder compartir juntos esa espera se transforma en una espera de alegría y sin duda que queremos a pesar de lo que se manifiesta en nuestro tiempo y quizás los pensamientos llevan a que pueda llevar a ser a la lejanía a la venida del retorno del Señor para nosotros es un anhelo que deseamos como sea pronto y esperamos ese momento con alegría donde podremos escuchar lo que el Señor también ha dado en esa parábola de la administración de los talentos sobre poco ha sido fiel entra en el gozo de tu Señor entonces hermanos queridos aunque nosotros no sepamos el día ni la hora aunque quizás para nosotros esto queda hacia un futuro que no podemos imaginar en tiempos en cálculo de señales tenemos la firme convicción de nuestra esperanza de nuestro creer en Dios de que esto ha de suceder y entonces ese mensaje de salvación esa venida de nuestro Señor Jesucristo ha de ser llena de gozo y de alegría para aquellos que lo esperan y que se preparan para su venida por eso queremos nosotros esperar el retorno de Cristo con alegría en el deseo de que podamos contemplar lo que nuestra fe hoy podemos creer y que hermoso será entonces cuando veamos al Señor librados de lo humano poder contemplar lo que en su amor Dios nos ha preparado para una vida eterna no una sorpresa de la cual quizás nos quedemos sorprendidos y tristes sino esa sorpresa que nos lleva la venida del Señor a vivir el gozo eterno pleno junto a Dios donde podremos contemplar su rostro esperamos al Señor con alegría hasta cada oración queridos hermanos que Dios los guarde y también quedamos muy unidos en esa espera todos los días hasta siempre que nos vemos